Bueno, mientras que se nos hace la boca agua, vamos a, lógicamente, hablar de este Cartagena Las Palmas Atlético, presentar, aunque ya hemos tenido la oportunidad de conocer a Paco Belmonte, un nuevo responsable de este club de nuestros amores. No vamos, lógicamente, en el día de hoy a presentarlo, nos interesan otras cuestiones más importantes de la actualidad propia de los pueblos, por ejemplo, Alfonso Malechó, en su comentario. En primer lugar, Alfonso, me imagino que tú no conoces a Paco Belmonte, como decía, si me habían hablado de ti, está claro que la llegada ha sido un soplo de aire fresco, los que no vienen aquí, sí. Bueno, buenos días, Paco, buenos días, Pedro. El soplo, desde luego, indiscutiblemente, ha sido de aire fresco, pero desgraciadamente las sensaciones de que... Pero el enfermo está muy asfixiado, muy asfixiado, y con ese soplo de aire fresco, es la sensación de que todo se interrumpa al enfermo. Yo me imagino que será de la opinión contraria, pero nada, desde que ha llegado, la verdad que lo único que sopla es optimismo. Bueno, la verdad que la sensación es esa, la que comentamos, que se lleva arrastrando mucho tiempo una situación difícil, una situación complicada, en un año donde en el terreno de juego las cosas no han salido, donde en los despachos, desgraciadamente, pues tampoco se ha aportado, quizá lo que se tenía que aportar para que los futbolistas estuvieran tranquilos y dieran la relación a lo que debían que darle. Y ahora no nos queda otra que ser optimista, lo tuvimos el otro día frente a la Roda, en los últimos 20 minutos, en donde, bueno, si hubiéramos sido capaces de sacarlo, ahora mismo estaríamos hablando de otra cosa. Pero solo nos queda pensar en las palmas, en afrontar ese eliminatorio a doble partido, en meter el mayor número de gente posible en el Carca Groba para, bueno, para seguir creyendo que esto no solo es un proyecto de dos o tres semanas, sino que es un proyecto de futuro y a partir de ahí, bueno, soñar con la permanencia. Yo decía el otro día en la revista que, en fin, que veníais de un gesto vale más que hablar, tanto hablar y tanto hablar, como decían los anteriores, los que vosotros os antecedieron. Primer gesto, pagar los rodos. Lo vais a pagar todos, obviamente, pero de momento, algo más que lo que habían hecho los anteriores. Primer gesto, pagarle a los empleados, pagarle a los técnicos, rescatar a los afijanados, porque yo estoy casi seguro que en estos dos partidurías del Betisbe o el día de la Roda, si no estáis vosotros, es impensable que pudieran llegar 10.000 personas al estadio. Independientemente del precio de las entradas, que se regalen o no se regalen, porque había habido épocas en Cartagena que el Patronato Municipal de Deportes regalaba 5.000 estradas y no había... Y se lea el campeonato y no entreba la gente. Bueno, luego, hablar con el administrador concursal, que el administrador concursal pare lo que parece imparable. Claro, la deuda del Cartagena, los ingresos que tiene en el puesto que ocupa, es casi la ruina total. Sin embargo, lo habéis convencido. Yo no sé qué es lo que habéis dicho, que lo habéis convencido. Sí, yo creo que todas las cosas que llevaran autobuses gratis a Javier, no ponen autobuses en Las Palmas porque es complicado. Es complicado, ¿no? Porque veía yo el otro día una foto en el Twitter que se veía un autobús camino de Las Palmas. Pero seguro que si hubiera sido a Lider, yo estoy convencido que con ahí los fútbol, el equipo AERDA, que seguro que todas esas cosas, esas medidas las habéis hecho sin ser los propietarios. Sí, en definitiva, Pedro, nosotros lo que queríamos es mostrar realidades, ¿no? Aquí hay un proyecto detrás, hay un grupo de trabajo, hay un grupo económico que apuesta por Cartagena como ciudad, que cree que potencialmente aquí se pueden hacer muchas cosas, que antes de entrar aquí tenemos claro que hay mucha gente que quiere fútbol en Cartagena y que lo ha demostrado en estos dos partidos y que estoy seguro que lo va a demostrar el próximo domingo. Por lo tanto, había que afrontar las situaciones, tal cual las ha contado, afrontar los pagos por los jugadores, afrontar los pagos por los empleados, hablar con el administrador e ir de la mano con él en un sistema de trabajo a muy corto plazo, como son 15 o 20 días, en un primer lugar aplazar la liquidación del club y en un segundo lugar el informe que el pasado martes presentó al juez, que fuera positivo, que fuera de viabilidad en el caso de que el club permanezca en segunda división B, ¿no? A partir de ahí ya poco más podemos hacer, ¿no? Ya es cosa de los jugadores y son los que tienen que sacar de la canta. Incluso agarrarse un clavo ardiente es algo que no se ha hecho en toda la temporada, cuando en ocasiones ha habido posibilidad de hacerlo, pero por no pagar 200 euros de una reclamación, sabíais que la teníais de perder, lo de limones y lo de... Pero bueno, si no echan la apuesta, no te lo vamos a dar. Pues está claro y hemos presentado, después de que el competidor nos dijera que no, a apelación y estamos esperando la resolución. ¿Apelado todavía? Sí, sí, hemos apelado la de limones solo, ¿vale? Porque según, bueno, el acercamiento que hemos hecho con la federación, a la hora de ver una y otra, nos manifiestan que ven muy claro que apelación va a decir lo mismo sobre el luque, ¿no? También por las necesidades del equipo a la hora de disponer de un solo portero, ¿no? Bueno, mañana viernes sale lo de apelación y yo he ganado algún recurso en la apelación, no quiero decir que este lo vayamos a ganar porque es difícil que un juez desmienta a otro, pero hay que agotar todas las posibilidades y no haya que pagar otra vez 300 euros como se ha hecho. El objetivo es dotar al cuerpo técnico del mejor material posible para sacar esto adelante. Esos son, evidentemente, datos que demuestran que el grupo va de verdad y que no va a ir en la apelación. Es indiscutiblemente digno de aladar en principio su optimismo porque luego si no lo tiene él, ¿quién lo va a tener? Después es un tal de la gracia, un yo de lo que pido, un tal de la gracia por todo, lo poco o lo mucho, que es mucho para este club, lo que han hecho desde el primer día, porque como viene ese anumerado, todo lo que han hecho ha sido consecuente, consecuente, realidades, y lo que había que hacer, lo que había que hacer. Desgraciadamente no tienen mano en otros temas, pues hay que inyectarle un poco de fútbol a quien lo necesita para solventar esta cuestión. ¿Todo lo que está en su mano lo han hecho? Sí, lo han hecho, lo han hecho y lo han hecho bien. ¿Y sabéis que yo soy persona que regala los calificativos y yo tampoco? Ni yo tampoco. ¿Lo que estamos viendo de momento es positivo? Alfesa, lo que es Alfesa y a Dios, los señores, los que han venido, le ha faltado un mes, un mes y medio. Y yo no digo nada si hubieran venido en enero. Para que la situación no estuviera como esta. Estamos ahora mismo. Yo creo que un mes y medio antes, el Cartagena estaría salvado de hace 15 días. Estaría la situación de Marbella. Estaría salvado de hace 15 días porque sí. Pero bueno, yo voy a llegar más lejos. Apostan por Cartagena, futbolísticamente. ¿Qué ocurre si el Cartagena no se salva deportivamente? ¿Qué ocurre si le damos muerte y entierro al difunto y nace otro con ustedes mismos? Bueno, esa es una pregunta que la verdad que solo de formularmela, me siento como fastidiado por un lado por pensar eso que puede ocurrir entre 15 días, aunque hay una realidad. Yo no lo quiero pensar. Tú antes lo has manifestado muy bien, ¿no? El enfermo está enfermo, pero vamos a intentar salvarlo hasta el último momento. A mí no me gusta ir más allá de 15 días, pero creo que tú lo has definido bien. El grupo va a apostar por Cartagena, sí o sí, futbolísticamente. Si se produce el descenso, que esperemos que no, lo primero que tenemos que hacer es ir a ver al administrador y que nos hable de la viabilidad del proyecto en tercera. Yo desde nuestra llegada dijimos y seguimos manteniendo que el club en tercera no es viable. No es viable. Ni deportiva ni económicamente, con todos los respetos, hacia la tercera división. Pero agotaríamos todo lo que estuviera encima de la mesa para continuar en Cartagena deportivamente hablando y no perder, ya que habríamos perdido un dinero, no perder lo que hemos ganado, que es meter 10.000 personas en el estadio, generar sonrisa en todo el mundo, generar la confianza de los medios de comunicación, que para nosotros es muy importante, ver si las autoridades están de nuestra mano o no están, que para nosotros también es vital con las elecciones que hay el domingo, que la gente de los distintos partidos políticos a partir del domingo también se manifiesten y que nos digan qué piensan al respecto de todo esto. Porque los esfuerzos de momento los estamos haciendo nosotros todos. Hay empresarios de Cartagena que van de nuestra mano, gente de la gestora, que lo he dicho públicamente, se están portando de maravilla con nosotros, de la Federación de Peña exactamente igual. Si nosotros se produjera eso y viéramos que hay un proyecto para ir todos de la mano, nosotros estaríamos encantados de continuar en Cartagena, no vamos a valorar otras opciones. Creemos en la ciudad y en el potencial que tiene y no vamos a cambiar nuestra creencia porque ocurra una cosa u otra dentro de 10 días, en el partido Vuelta de las Palmas. Vamos a centrar todos los esfuerzos en que así sea y si no es así, pues será momento de reflexionar, de hablar con el administrador y de, si es necesario, barajar otras opciones. Solo para terminar con el pasado, yo una cosa que no he entendido, que no me ha entrado a mí en la cabeza, es como no he sido capaz de convencer a los chicos del AFL. No me ha entrado en la cabeza porque... Me has apretado, me has apretado con eso y bien apretado además, te entiendo, te entiendo lo que me quiere decir Pedro. Yo sé que vosotros habéis hecho el esfuerzo, habéis convencido a los jugadores, que es lo más difícil, porque los jugadores podrían haber dicho, y uno de ellos que estaba, cuando tú hablabas con él, el barrio ya no estaba todavía atrapado. Y la predisposición de ellos ha sido siempre muy buena. Yo te lo explico muy brevemente y yo creo que es claro. Creo que hemos tenido mala suerte a la hora de coger a AFL en un momento delicado, en donde nosotros no hemos sido su prioridad, ni tan siquiera los tres futbolistas han sido su prioridad. La prioridad ha sido la huelga que se formuló hace unos días y en donde ellos nos manifestaron que o se pagaba la totalidad de la deuda o no iban a permitir a los futbolistas volver a meter la denuncia de la parte que nosotros no hubiéramos llegado a un acuerdo con ellos. Fuera de eso, el resto han sido todos los esfuerzos posibles y llegados a este punto, creemos que, aparte de que, por ejemplo, en el tema de la portería no hemos encontrado una opción real y una opción buena para poder solventar el problema que se nos plantea, tener un solo portero, ya no hemos hecho más esfuerzo. Después del partido del otro día, creemos que ahora son los jugadores los que lo tienen que sacar, son los que hay. Vamos a recuperar a Seba Rivas para aportar el granito de arena que pueda aportar, a mejorar el estado físico de Chusebia también de cara a los dos partidos, los chavales del filial que están aportando muchísimo de lunes a sábado y también creo que pueden aportar el domingo y a partir de ahí, con los que hay es con los que no tenemos que jugar. Esta es la situación del Cartagena, que llega a la promoción en esta circunstancia. ¿Cuántas veces en tu casa tranquila habrá que hacer? ¿Cómo han cometido tantas barbaridades en este equipo? Dar bajas de jugadores cuando no pueden fichar. No tener sus 23, porque realmente tenían dos sus 23 contratados pensando en alargar un equipo que juega en preferente. No tener portero, pero de eso, no tener portero ahora en este momento, el primer partido liga, el Cartagena la afronta contra el Marbella con un solo portero y un solo portero. Yo ya se lo dije a los dos de arriba. Si hay expulsión o hay lesión, ¿quién juega de portero en el domingo? El hombre ni lo sabía en la primera partida. Solamente, me imagino que esta pregunta te la habrás hecho 40 veces. Sobre todo por una cosa, no sé si estaremos de acuerdo con los tres. Yo creo que este equipo, con sus limitaciones, con lo mal que lo ha hecho, creo que es un auténtico milagro que esté vivo a la altura de temporada que estamos. Y creo que con 22 jugadores, aún produciéndose lo que se ha producido de impagos y todo, este equipo con 22 jugadores no estaría así. Este equipo con 22 jugadores estaría salvado. Es que hay tres fichas libres de senior y cuatro fichas libres de sub-23. Siete futbolistas menos. Es que, si tiramos de hemeroteca, yo no veo un caso igual de planificación deportiva, yo creo que en ninguna de las categorías. Algo que creo que lo hemos comentado fuera de mi crófono, que el virus o el cáncer que ha tenido este equipo, desde el primer día de planificación, de plantilla, punto. Y a partir de ahí arrastran cantidad de males que los venimos arrastrando todos los años. Lo están diciendo muy bien, con 23 futbolistas, el técnico, pues posiblemente, a lo mejor algún partido más hubiese ganado. que se han perdido en circunstancias de que se daba la circunstancia de que pudieran no haber jugado el Partido de la Roda. Eso es sin audito en un equipo profesional. Exactamente. Evidentemente ahí no nos hubiera quedado otra que solucionar el tema de Afecio, que aportar 110.000 euros y que firmar jugadores estuvieran en el estado de forma que estuviera, en la demarcación que fuese, y buscarlo... No debería tener siete. Sí, sí, sí. Claro, claro. De haber partido por perdido. Lo jugáis ya, pero ya sabes que lo has perdido el partido. En cuanto reglame el equipo contra él, lo has perdido el partido. Bueno, partido contra Las Palmas, volvéis a tomar la sabia decisión de que el campo hay que volverlo a llenar. Hay que seguir ilusionando a la gente. Y un euro, tres euros, a los abonados dos entradas gratuitas. ¿Confíais en que pueda haber la misma...? Yo creo que sí, es un mal día, ¿no? Por el día de las elecciones, pero al final votar es cinco minutos, ¿no? Creo que no se excusa. No podrán ir los que estén en mesa electoral, y los que voten en parte de... los partidos como apoderados, etcétera, etcétera. Está claro. Bueno, pero al final es un número de gente determinado. Igual que si otro fin de semana decimos que el partido es a las cinco y los que se han ido a la playa no pueden ir, ¿no? Pero, bueno, yo confío en que... Si el primer día tuvimos 6.000, más o menos, ¿no? Frente al Betis, y cerca de 11.000 ante la roda, yo mínimo una cifra intermedia, estoy seguro de que sí. El primer día de aquí ya... 2.000 entradas vendidas, más los 4.300, 4.400 socios, más hoy el esfuerzo con todas las escuelas deportivas, que ya son ellos los que se están poniendo en contacto con nosotros, después de acercarnos nosotros a ellos. Creo que hay un buen trabajo ahí detrás con la figura de Isi, también echándonos una mano espectacular. Bueno, yo calculo que 9.000 personas, 9.000, 10.000 personas, va a haber en el estadio el domingo. Al menos esas son las previsiones del club. ¿Y cuál es el segundo club? A mí el rival, por nuestras características, no me agrada. No me agrada. Pero también digo una cosa, si somos capaces de hacer la eliminatoria larga, si somos capaces de afrontar con garantías el partido del próximo domingo, de estar juntitos, de parecer un bloque, intentar aprovechar alguna contra, alguna jugada de estrategia, de no darles ahí mucha acción a tener transiciones, porque el centro del campo hacia adelante son auténticas palas y tienen muy buena definición ante puertas, si ocurre todo eso, la eliminatoria está abierta. Y para mí lo más importante es mantener la portería cero. Si nosotros llevamos la eliminatoria viva a las palmas, la presión es para ellos. Tienen una presión muy grande, con un club que va a jugar promoción de ofensa primera, en donde la cantera es su punto vital y la presión va a ser para ellos. Yo creo que el estadio de ellos nos favorece a nosotros, a nuestra forma de jugar, estadio de CP artificial, de no grandes dimensiones. ¿Seguro que van a jugar en el campo? Sí, sí, seguro. Domingo a las 12, ahí en el anexo. Y bueno, si somos capaces de llevar viva la eliminatoria allí, a mí el rival no me gusta porque creo que es el más difícil de los tres, pero creo que tendríamos posibilidades de jugar 90 minutos de tú a tú y intentar salvar la temporada en un solo partido. A pesar de que el equipo de Las Palmas realmente es un equipo de canteras con la selección que ocupa en la isla, con estos traídos, jugadores, etcétera, etcétera, que tiene que un 50%, este año no utilizan un solo jugador. No, tenían tres futbolistas importantes entrando a la primera plantilla, pero bueno, ellos tienen una plantilla muy amplia en el primer equipo, con uno de los presupuestos más importantes, con un entrenador como Paco Herrera que viene de fuera y que tiene muy buenos jugadores canarios, pero de primer equipo. Bueno, han estado entrenando, pero sí, como bien dices, llama la atención que nadie haya estado en el primer equipo. La Copa del Rey, han jugado un par de ellos, la Copa del Rey, pero como, hay que decir que es un equipo joven, pero con experiencia, ¿no? Con experiencia, si hay futbolistas que salen este año de ese proyecto seguro, independientemente de que se queden en tercero o en segunda B. Hay jugadores que vienen de mijuelos, de todas las caras, que sufren, Jesús, sí, lo tuve yo en Leganés, en Guadalajara, lateral izquierdo, lo firmé yo en Leganés, y bueno, Germán, que también tiene 23-24 años, el central 5, que también salta, bueno, tenemos que aprovecharnos también un poco de ellos, ¿no? De que es un proyecto donde va a salir mucha gente, al final los filiales sabemos lo que es, bueno, sean unas circunstancias que pese a lo que comentamos antes de la mesa de que no estamos en nuestro mejor momento, evidentemente, bueno, tenemos que hacer larga la eliminatoria, pensar que son 180 minutos y que nos va la vida del Fútbol Club Cartagena en ellos. El Cartagena no era el favorito, por eso, pero era favorito, ¿quién le iba a decir al vecindario que iba a eliminar al Cartagena? No sé lo que les ni a ellos, el caudal, cómo podía eliminar a todo un Cartagena como equipaje que llevaba la primera temporada de la segunda vez, por el año pasado, ¿verdad? Bueno, el año pasado o el equipo o el Fútbol Club Cartagena, o sea, con la eliminatoria. Nuestras dudas en cuanto a ese resultado que se internaja de ahí. Bueno, para mí lo que quiero decir es que el Fútbol es Fútbol, decíamos, y ahora decir que la eliminatoria está perdida, no lo vamos a hacer. Nada, nada, ¿eh? Bueno, lo explica Paco, si se llega, si se llega a ese final, a ese final con la esperanza de dar el partido en el tiempo y que a un resultado sea indecisio o indiscutiblemente beneficioso de Cartagena, ¿eh? Creo que por experiencia, por presión y por circunstancias, creo que hay en la baja donde no la podemos jugar. Aparentemente, y con la trayectoria del equipo de Cartagena, pues, que no encajaran un gol de contenido, de por qué tal. Ahí es donde habrá que infigir, ¿eh? Porque se están encajando goles, se están en el surdo y se van a formar. Entre 28 Cartagena han quedado como mínimo un gol. Lo que estábamos comentando, falta, falta de laterales, segunda jugada, segunda jugada, no la primera, si no me van a rematar de aquí, no me van a rematar, ojalá que me remate, no, no puede ser gol. Segunda jugada, en segunda jugada nos hicieron uno y estuvieron a punto de hacer nosotros. Lo de se acosar, se va, se va, mirar, ¿eh? Una banda lo corre a ti, mirar, ¿eh? Para estar un poquito más atento. ¿Qué respuesta te están encontrando desde aquí ayer? ¿Va? Desgraciadamente hemos estado muy en el punto de vida en estos 15 días. Todo el mundo te anima, Todo el mundo, como decía Alfonso antes, como que te da las gracias por lo que estás haciendo, ¿no? Yo creo que, más que las gracias, es encontrar compañeros de viaje, ¿no? como hemos venido haciendo durante estos días, gente que se sume al carro, gente que piense en positivo, gente que crea en este proyecto de presente y si lo alargamos de futuro y que no me he encontrado ni un pelo, no me he encontrado nadie que diga para qué has venido o esto no tiene solución o tira la toalla o tal. No, no, no. Todo ha sido respuestas positivas y eso, cuando estamos metidos en una crisis futbolística por poner una comparación como la que estamos, para mí es muy de resaltar y más que nada, dar las gracias por nuestra parte, más que lo del resto de gente, ¿no? Más que nada, dar las gracias por nuestra parte porque creo que estamos recibiendo mucho, que es verdad que estamos dando, pero estamos recibiendo muchísimo apoyo de todo Cartagena y bueno, agradecerlo públicamente y a ver si al final todos tenemos la recompensa de salvar este proyecto. ¿Vosotros estabais preparados para, si os habéis ido al tema, los que estudiaban Marcos, que no tienen los capaces de sacar esto adelante ni al año siguiente porque ellos me hubieran mantenido iban a ser capaces de conseguir los apoyos que ellos en el principio buscaban, ¿vosotros estabais ahí preparados para entrar? ¿Aceleráis la entrada porque veíais que esto es un día? Sí, sí, sí. Si no llegamos entonces... Si nos esperábamos a final de temporada no íbamos a tener opción de coger al equipo en segunda edición B, de hecho hay un par de semanas ahí en donde el equipo de verdad que gana el Córdoba B fuera 0-1 y en donde si hubiéramos podido hubiéramos acelerado más nuestra llegada, pero yo creo que el trabajo de la gestora también fue de resaltar porque mantuvo viva la llama, mantuvieron a los chavales enchufados con lo que había detrás, no dejaron caer los brazos y nuestra opción fue esa, lo dijimos en la presentación, acelerar todo porque si no no llegábamos. Llegábamos. Acercamiento termino con los colegios, es otra cosa que no había dicho yo el otro día, pero bueno, a pesar del problema, de la mochila que lleváis arriba, que es el otro equipo, todavía tenéis tiempo de acudir a esos campos a ver a otros presidentes de fútbol modesto que los caras que me imagino captar para el año que viene. Es que si hablamos de presente y hablamos de futuro, eso es vital. Yo no concibo cómo puede haber 5.000 niños en Cartagena y no tener ninguna vinculación con el Fútbol Club Cartagena. Y cuando digo ninguna, es ninguna. O sea, con lo sencillo que es coger el coche y en un radio de 20 minutos en toda Cartagena, puedes traerte a 5.000 niños y a 10.000 padres. O sea, es que es un potencial que cualquier club del mundo explotaría. O sea, luego de cada año que viene ya hablaremos cuáles son los acuerdos. Nosotros no tenemos ni segunda cara, ni vamos a pedir contraprestaciones, nada de eso. Pero es muy sencillo. Un carnet de abonado al Cartagena para cada niño, ¿por qué cantidad? ¿Por X mínima que se le mete en la cuota? ¿Y un porcentaje de descuento brutal para los padres? ¿Cuánta gente más puede venir al estadio? ¿Para qué queremos puta capacidad? ¿En cuánto multiplicamos nuestros ingresos haciendo ese detalle que nos cuesta dos esfuerzos de dos tardes? O de hacer un follete informativo, o de hacer una reunión conjunta, que creo que es muy sencillo, ¿no? Y independientemente de la idiosincrasia que exista en Cartagena con el fútbol básico, lo que cada uno quiere con su escuela, que hay un trabajo detrás y es totalmente respetable y en donde nosotros no vamos a entrar. Pero acercar posturas, pues si no sería absurdo, ¿no? Yo hay un tema que ha surgido en estos días y no es que me consideren el confinamiento de falta de respeto, ¿no? Abordar el tema, lo que es que, aprovechando que estás aquí, te lo tengo que preguntar, lógicamente, ¿no? Porque yo me hubiera esperado 15 días, ¿no? A ver qué es lo que pasa. ¿Cómo ha hecho el TAC? ¿Con el Almería? Ahora se espera y si baja, le cuitan los tres puntos. Bueno, en este caso, no te vamos a tener aquí dentro de 15 días. Yo confío en jugar a la eliminatoria, confío en la larga y que no haya que dar el paso. Pero ahí ha surgido una posibilidad, ¿no? Otro clavo ardiendo, ¿no? Un tablón al que agarrarse para no hundirse, que es la Ollarosca. La Ollarosca parece que no puede afrontar la segunda división B, ayuda a pinatar arena, pinatar arena bastante bien y con su equipo de pinatar y con sus instalaciones. Parece ser que el ascenso del Lorca Deportiva, que es el equipo de la ciudad de Lorca, a tercera división, eso le obliga a una serie de edades. La Ollarosca es una población, un barrio, una pedanía que está a unos 10, 15 kilómetros de Lorca y parece ser que el Marifo se les corta. Es una opción. Si me permite, que creo que se me lo va a permitir, voy a responder la pregunta pero la voy a trasladar a vosotros. ¿Qué es lo que haríamos nosotros? Sí. Cogerla, pero sin mirar, teniendo en cuenta que no va a ser la Ollarosca en que va a jugar, sino que a esta fina, que las deudas siguen siendo las mismas, o sea, creo que es el caso, casi casi, sin mirar, la roda que ha puesto ya. Bueno, hay que ver luego, a ver, nos estamos poniendo en el pelo de los casos y hay que analizarlo todo, ¿no? Hay que ver todas las opciones, hay que ver lo que permite la federación en el caso de llegar a eso y hay varias opciones. No es lo mismo, y nos ponemos en plan genérico, ¿no? Vamos a pensar que el que está en nuestra situación deportiva y económica es otro y nosotros hemos salvado la categoría, ¿no? No es lo mismo comprar una plaza de un equipo que no puede afrontar su situación en la competición, no es lo mismo comprar esa plaza que, vuelvo a nuestro caso, en el caso nuestro, que desaparezca el Cartagena y coger esa plaza como la Olla Lorca, que recordemos que es una asociación deportiva y no es una sociedad anónima deportiva, ¿no? Hay varias opciones. Sin entrar mucho en el tema, yo creo que la federación no permitiría que el fútbol club Cartagena ¿Y un palacio de esa carácter? Sí, sí. Defendido, comprarse esa plaza, se mantuviese como sociedad anónima deportiva y ocupara la plaza deportiva de la Olla. La única opción, personalmente, insisto, sin entrar en el tema porque nos centramos en los estos 15 días, sería, si desaparece el fútbol club Cartagena, adquirir la plaza de la Olla y a partir de ahí hacer legalmente todo lo que permite la federación para trasladar el club a Cartagena y hacer un nuevo club que no se llamaría La Olla, que se llamaría de otra manera, lo que se hiciera después de registrarlo en las entidades deportivas y empezar de cero con deuda cero. ¿Podría ser posible lo que ocurrió con la unión y el Carabajal? Se asemeja más a eso, se asemeja más a eso lo que legalmente permite la federación que al caso que hemos dicho de La Roda. No tiene nada que comprobar el de La Roda con lo que podría ocurrir con los cartagenas. ¿Sería cuestión ya de que en algún momento si el Cartagena baja o no baja, nosotros lo quisieramos? Lo primero, ver la viabilidad de este fútbol club Cartagena. Nosotros siempre hemos sido reacidos de seguir en Tentera. Si el administrador plantea una posibilidad, podrías arriesgarte un año más. Pero deportivamente y con el trabajo de detrás no es lo mismo una categoría que otra. Ya se me ha dado pero yo pregunto por qué. Sí, sí, pero el tema lo que es que no estamos suponiendo siempre que Cartagena... Vamos a suponer que vamos a ganar de aquí y de allí, pero bueno, pese a eso no... Claro, tengo que mucha gente que se lo está preguntando y vamos a suponer de que no ganamos ni aquí ni allí y el Cartagena lo defiende en Tercera División. ¿Cómo ganando aquí? ¿Y ganando allí? Puede ser. Después ya va, empata aquí a cero y ahí a uno y ya está. No va a ganar ninguno de los dos. Perdón. Bueno, vamos a decir, pierde la eliminatoria. Pierde la eliminatoria y el Cartagena desciende en Tercera División. Bien estás diciendo que el Cartagena en Tercera División con la deuda que arrastra no es viable ni deportiva ni económicamente. Entonces sería, lo mejor sería la desaparición del club, ¿no? Donde se borran las deudas, donde hasta luego lucra, ¿eh? Y tipo... Bueno, que daría una responsabilidad que nadie se le olvide a los últimos propietarios y a los anteriores, ¿vale? tanto de Hacienda como de Seguridad Social le iban a reclamar a los propietarios últimos o a los actuales porque son los actuales más los anteriores? Pero ustedes en este momento no son propietarios de nada, ¿eh? Que le reclamen a los propietarios que... Los maestros comprarla o de adulta y la trasladan aquí. ¿Eso es viable? Es viable. Es viable. Esa es una opción. Otra opción es... En tercera emisión pues puedo comprar otra plaza de un equipillo y todo esto. Trae millones de la unión que... Y traer la Cartagena. Y traer la Cartagena. También es viable si federativamente te dan muchas opciones. La minera que están en tercera y... No creo que lo que sea no tiene que ser. es un ejemplo. Pero para nosotros lo más importante, Alfonso, insisto, aparte de salvar la Cartagena sí o sí en 15 días o en 10 días, lo más importante llegado a ese caso que es... Nuestra única manifestación al respecto es que el grupo en el que estoy inmerso quiere seguir a votarlo por Cartagena porque cree en ese proyecto. A partir de ahí buscaríamos el consenso de todas las partes afición, peñas, partidos políticos, medios de comunicación de todo el mundo para valorar eso. Porque nosotros podemos decir que sí y todo el mundo puede decir que no. No pintaremos nada de sí. ¿Vale? Efectivamente. Entonces, primero vamos a salvarlo. ¿Lo salvamos? Para adelante con nuestra deuda de 2.852.000 euros a afrontarla y a tirar todo del carro para pechugar. Que no. Pondríamos encima de la mesa nuestra opinión de que a los otros los intereses siguen en Cartagena y a partir de ahí con una pócima metida en un tarro y agitada y que todo el mundo dijera vamos, nosotros personalmente iríamos. Bueno, hay un caso que es el Oviedo. El Oviedo va bajando la tercera división. El primer año jugaron en el miniaturio con un equipo gallego que solo con los que fueron de Oviedo al partido llenaron el campo gallego y no subieron. Sí, sí. Pero siguieron en tercera división y luego una vez que suben les cuesta subir la segunda vez todo el mundo pensaba que el Oviedo se pasearía en la categoría. No, no, no. Es que aquí tenemos también una creencia perdona que te corte Pedro Lo que quiere decir es que el Oviedo lo han suportado. Sí, sí. Pero a ver aquí hay una cosa que evidentemente en la situación económica creemos que si un equipo baja a tercera por muy fuerte que sea como podría ser el caso del Cartagena que al año siguiente se va a pasear y que va a subir. No, no. Eso nada. O sea, de eso nada. Luego hay 18 equipos en otro grupo la eliminatoria es muy complicada. Varita es mágica en el tema de subimos seguro. No, no lo es. Con 4.000 socios con posibilidades reales de estar arriba seguro. Pero subir por el decreto 25, 36 o 42 en fútbol cada vez más complicado. Permíteme que te diga que el único tipo que es capaz de hacerlo es vuestro Real Múnich. Es el único equipo que está para desbajar y subir al año siguiente. Sí. Es que es la historia que lo va a la tercera y el siguiente es vuestro. Lo de vuestro no lo dices por mí, ¿no? No. Como murciano de todos. Ah, como murciano de todos. Como murciano de todos. Como murciano de todos. Desde que era periodista, yo solo tengo un club que para mí pero es más que nada por conceptos futbolísticos y por pasar un rato de divertimento que es el FC Barcelona porque me gusta su filosofía y me gusta cómo juega el fútbol. Me da cuenta de que me tiene en un criterio. Sí, no, no. Me ha dicho que yo me trajo el fútbol. Alfonso a lo mejor dirá que ya tengo algo malo, ¿no? Sí, es malo. Pero fuera de eso, lo demás, esto ser profesional, sin duda. Perfecto no puede ser. Bueno, pues ha sido un primer contacto que hemos tenido contigo. Yo creo que hemos repasado el tema tendente. Podríamos preguntar muchas más cosas de quién está detrás de ese grupo, cuáles son los que lo hay. Pero yo creo que el tiempo ahora mismo no es el momento de... Dios quiera que haya. Yo estoy confiado en que lo va a ver. Yo pensaba que esta entrevista la íbamos a haber hecho ya con todo salvado y yo te iba a preguntar cuántos jugadores me va a traer, qué jugadores me va a venir a los proyectos. Pero creo que esto queda en el plazo como tú quieras. Cuando se vea el equipo, si no podéis salvaros, no podéis, si los jugadores no son capaces de salvar el equipo, porque cuando estáis haciendo un malamente positivo, por ejemplo, los jugadores los concentráis, viajan en condiciones normales, que sabes tú que ha habido partidos que no van viajando, que son normales, porque no tiene nada que ver la hora de ganar o perder un partido, a lo mejor han viajado y te vamos a hacer lo que huye, pero que no es lo correcto. Entonces, si eso me ha dado el carácter de seguridad que quiere el equipo, imagino que ya tenemos vendas, ya tendrán todo el tema de la armacia, de la mineta bar, que caeciera. Todas estas cosas que habéis conseguido hacer, yo confío que ese optimismo transmite, a veces, a mí me cuesta mucho trabajo, yo soy incrédulo, porque aquí en Cartagena la historia, la historia nos ha hecho ser muy incrédulos, la historia, que el Real Murcia es un equipo que sí es afortunado en determinado momento, porque ahora mismo yo se encuentre en la situación que se encuentra, muy complicado, es un equipo, la misma ciudad de Murcia cuando se crea, que se tenga facilidad, se metieron en la segunda división y agarraron la primera casi, casi por las manos, lo tuvieron ahí en la mano, o sea que, el mismo Quique Pina, se mete en nuestro proyecto con Granada, lo sube de segunda vez a primera división, hay gente que tiene más fortuna que otros, y aquí en Cartagena, tú has visto el potencial que hay, que ese potencial cuando Cartagena tuvo al borde de subir la primera, pues le aparecieron dos árbitros y no sube la primera división, te hablo porque no sé que tú, lo habéis hecho muchas veces al estadio y has visto este equipo, ahora, y parcialmente, ahora ya existen los colores blanco y negro, pero tú has venido aquí y ahora has dicho que van a ser este partido. Sí, pero la historia, yo creo que como las estadísticas están para romperla y para cambiarla, ¿no? Con trabajo, como decía Alfonso, con ese aire fresco, con ese intentar planificar bien, teniendo a la gente de tu lado, haciendo un proyecto fuerte, no enviando a nadie, yo creo que todo eso son argumentos objetivos como para que la cosa vaya cambiando, ¿no? Y en eso, bueno, nos hemos centrado desde que hemos llegado y si ahora no nos da tiempo, Dios crea que el fútbol nos dé esa oportunidad que queremos de planificar un equipo nuevo en segunda división B y de poder agarrar a toda esa gente que ha confiado en las acciones que hemos hecho para crear un proyecto sólido e ilusionante sin nada de tirar campanas al vuelo ni altisonantes ni malgastar el dinero para disfrutar de fútbol el año que viene en Cartagena y de un proyecto del que todavía nos sintamos orgullosos. ¿Tienes que te ha hablado de ese equipo que estuvo en la primera? ¿Vistos tienes contacto casi a diario, lo imagino? Pues hace mucho tiempo que no hablo con él, aunque la gente pueda creer lo contrario. Es verdad que me mandan algún mensaje de ánimo porque creo que estos colores los sienten como suyos, pero ni personalmente ni por teléfono, creo que no he tenido ni tiempo estos días de hablar con nadie, los exjugadores que me mandan mensajes dándome ánimo y tal, pero con las nuevas tecnologías todo por WhatsApp, pero todo el mundo deseando salvar al equipo y de que al final de temporada o dentro de unos días podamos sonreír y afrontar nuevos retos. Bueno, tuviste este equipo ahí en el que gané e incluso terminó la temporada como entrenador que la teníais complicada. Como jugador y luego como entrenador las últimas cuatro jornadas, cierto, la verdad que le jugué ahí una jugarreta más a la redundancia el día siguiente año le dije que tenía que ser entrenador los últimos cuatro partidos y al equipo le dio una dinámica positiva, creyeron en él, salvamos la categoría, quedamos 12 décimos al final, es una situación muy complicada y bueno, la verdad que mi relación con él es muy buena y creo que es un gran profesional del tiempo que he tratado con él con grandes conocimientos y con gran criterio. La camiseta número 21, la última que lució está en mi casa, que jugó en Vigo, partido de Vigo en el que Argentina ha perdido esa temporada. Es un placer, Pablo, pues igualmente, muchas gracias a vosotros. te agradezco esa inyección de optimismo que nos ha convencido. Alfonso no sé si lo ha convencido o no. No, 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 si, escúchame, ojalá, ojalá, yo no te necesito ni a ti ni a nadie, si yo lo que quiero es que el Cartagena se sabe más que nadie, pero, desgraciadamente, la triste realidad es la que me está diciendo de que tenemos pocas posibilidades, pero por eso te pregunto y te insisto y quedaros, quedaros aunque sean tercera, quedaros aunque sea regional, quedaros, no mentirle a la gente y tendréis seis, siete mil personas aunque sean tercera. Con un buen proyecto, con una buena verdad, y yendo de frente a la afición, tendréis cinco, siete mil personas en el campo, porque la gente también lo que quiere es ganar su equipo, y muchas veces se le olvida y está en tercera y lo que quiere es y si se asciende por lo que diga, ¿te acuerdas del año de preferente? Yo era jugador de primera, pero el Cartagena estaba en preferente con batida, con perigo arano, y el almanján estaba lleno, estaba lleno, porque muchas veces son más el sentimiento que el de la categoría, digamos, y sobre todo unos años sin mentiras, y eso Cartagena lo agradece. Pues gracias Alfonso, esperamos que no sea la última tertulia de la temporada de que tengamos la posibilidad con 4-0 la semana que viene y por nuestra parte esto ha sido todo, hasta la próxima tertulia, que esperemos que sea breve. Gracias.